Soy Sandra Fonseca, soy pediatra del Hospital IMED de Elche. Muchos padres también tienen muchas dudas en cuanto a en qué momento tenemos que hacer pruebas analíticas, exámenes complementarios. Eso lo llevamos a hacer cuando vemos que tenemos fracaso con los medicamentos, cuando vemos datos de alarma en el estreñimiento, como alteraciones del estado nutricional, del estado neurológico del niño, pues ampliamos ese abanico de posibilidades diagnósticas. Pero al ser una patología tan frecuente, podéis tener la tranquilidad que con un tratamiento farmacológico y el manejo de dietas, este problema se va a resolver.